Yo soy Mariana Garcés Córdoba, Vallecaucana, y en este momento me desempeño como Ministra de Cultura de Colombia. Uno recuerda siempre sus primeras lecturas, en mi casa siempre fue una casa lectora, y tal vez tendría que decir que uno de los libros que más me ha gustado, que leí cuando todavía era muy muy niña, fue El Principito. Yo en general leo de todo, leo literatura sobre todo, me gustan mucho las biografías, me gusta conocer a los personajes de la historia. Los libros que uno puede recomendar van más allá de 500, a mí me gustaría Los Imperdibles, pues uno tiene que leer a Shakespeare de todas maneras, tiene que leer a Gabriel García Márquez de todas maneras. Faulkner para mí es uno de mis autores preferidos, y siempre el mejor libro está por venir, digo yo, siempre el mejor libro está por venir. Hay unos que hacen parte de La Mesa de Noche, que siempre son un referente, que están ahí. El Quijote, por ejemplo, cómo no leer El Quijote, cómo no leer El Miosit, cómo no leer a los griegos, cómo no leer a los autores contemporáneos. Sumergirse en la realidad que uno escoja, en la realidad que uno quiera, es tener una gran compañía, es tener un gran disfrute, es aprender, pero sobre todo disfrutar.